Hola, yo soy Nayeli Sánchez y yo soy Dani Urpin, somos editores de La Cartonera, cumplimos 10 años y hoy les vamos a enseñar cómo fabricar un libro cartonero, un libro cartonero para taller. Este método de fabricación se divide en seis etapas. La primera etapa consiste en cortar el cartón en un tamaño que es tamaño carta más un centímetro de cada lado. Para facilitar eso usamos una medida preestablecida que nos permite marcar bien el cartón, dejar un espacio en medio para poder doblarlo fácilmente. La segunda etapa consiste en pintar el cartón. Esta etapa puede hacerse con pintura acrílica, con plumones, con lo que se tenga la mano, hacer collage. Es una parte muy importante porque puede o no reflejar el contenido del libro, pero también, sobre todo, es un momento donde puedes convivir con las demás personas que están pintando. Puedes platicar, puedes ver qué te parece el libro. Y es importante porque al final vas a plasmar lo que tú desees en esa portada del libro que vas a tener en casa. Mientras se secan las portadas, pasamos a la etapa número tres, que consiste en doblar las hojas. Se van doblando a la mitad, de preferencia una por una, para que el juego quede bien doblado. Y después nos aseguramos que las hojas queden en el orden. La cuarta etapa consiste ahora en perforar las hojas. Esto se hace, ya que revisaste que tus hojas están en perfecto orden, y bien dobladas, se hace con un punzón. Se hacen cuatro agujeritos equidistantes, es decir, a la misma distancia, porque por esos hoyitos van a pasar la aguja y el hilo. En la quinta etapa vamos a coser estas hojas con una aguja y un hilo. Pasamos en cada hoyo en una dirección, y al revés, y al final hacemos el nudo de preferencia atrás de la última hoja para que este nudo lo podamos pegar después. Y la sexta etapa es poner pegamento blanco en la última hoja, en la parte de atrás de la última hoja, y pegarlo con mucho cuidado, procurando que no queden arrugas a la parte de dentro de la contraportada de tu libro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así está ya tu libro cartonero. Muchas gracias por haber seguido ese método de fabricación, de los más sencillos y eficientes para poder tener su libro cartonero, y ojalá lo pongan en práctica para sus futuras fabricaciones de libros. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.